Los registros muestran que estos niños murieron por desnutrición o enfermedades infecciosas. El suceso despertó una campaña en curso en Twam, condado de Galway, para conmemorar sus muertes. Quienes encontraron los restos de estos niños en 1975 aseguran que se sorprendieron por el descubrimiento. Se trataba de una loza de hormigón. Mi amigo Francis y yo estábamos ahí y la abrimos. La rompimos hasta abrirla y allí estaban, cráneos apilados uno encima de otro, a unos ocho o nueve metros de profundidad amontonados. La casa estaba a cargo de las monjas Bonsecú, un representante de la arquidiócesis católica de Twam, dijo que sería un error juzgar el pasado con los estándares actuales. Supongo que en realidad no podemos juzgar el pasado desde nuestro punto de vista o desde nuestro objetivo, pero lo único que podemos hacer es recordarlo de manera adecuada para asegurarnos de que hay un lugar adecuado aquí, donde la gente puede venir y puede recordar a los bebés que murieron. Los medios de comunicación irlandeses informaron que la Orden de las Hermanas Bonsecú realizó una pequeña donación para ayudar a pagar el monumento. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.